Buenas a todos, soy Ana Belén, estudiante de segunda educación infantil en CESUR Sevilla y voy a mostraros una actividad que he pensado para que podáis hacerla en casa con los más pequeños. Consiste en el juego de los bolos, en mi caso los he hecho con distintas botellas de plástico ya vacías, pero si en casa no tenéis suficientes, pues podéis utilizar botes o lo que se os ocurra. El número de bolos dependerá de la dificultad que queráis ponerles y en mi caso le he dado un punto al bolo que colocaré en el centro, dos puntos a los de la fila siguiente y tres puntos a los últimos. En mi caso también voy a coger esta pequeña bola que me he encontrado por casa, pero podéis utilizar cualquier pelota que tengáis o directamente, si no tenéis, fabricarla vosotros mismos con la ayuda de los más pequeños siempre, de papel de aluminio o directamente con folio. La distancia a la que se coloque en los niños dependerá de la edad que tengas, ya que si se ponen más lejos es más difícil para los más mayores y se echan más cerca, pues es más fácil. A su vez, la distancia a la que se van a colocar los bolos depende también de la dificultad que se les quiera dar, ya que si echamos juntos, pues es más fácil. Entonces, cuando ya está todo preparado, tiramos y según los bolos que se caiga, pues esos son los puntos que vamos a obtener. Espero que esta actividad os haya gustado y os sirva para realizarla en casa con los más pequeños y así se os haga más o menos los días en casa. Gracias.